Muy bien, vamos a continuar con el programa. Continúan denuncias por escasez de agua, agua potable, en sectores de San Francisco de Macorís. Una comisión compuesta por presidentes de junta de vecinos y dirigentes comunitarios de diferentes sectores de esta ciudad acudieron ayer a las oficinas de la Dirección Duarte del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, para exigir la instalación o mejoramiento del sistema de agua potable. Entre las zonas que no llega el preciado líquido, según los denunciantes, está el sector Los Espínolas, Vista al Valle, Yepsemaní, sector Santa Ana, en Sánchez Libertad, entre otros lugares. Dijeron que pese a promesas de funcionarios de que resolverían las problemáticas, hasta la fecha continúa sin tener agua potable. Le advirtieron que están dispuestos a salir a las calles a protestar. Recordamos que grupos populares han convocado un movimiento huelgario por 48 horas para los días 26 y 27 del mes próximo, o sea, de este mes que entra mañana. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo califica el servicio de agua potable en su sector? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-43381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Te repito la pregunta. ¿Cómo califica el servicio de agua potable en su sector? Vamos inmediatamente a continuar con nuestro programa. Saludo a Yeryan, la antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Permítanme, antes de entrar en detalle, amado, agradecer a Tony Alberto, el papá de Hansel Alberto, comunicador aquí en San Francisco de Macorís, porque fue a llevarle en el día de ayer un aporte a la joven Brilli, la joven que yo he presentado aquí, que tiene situaciones de enfermedad, y entonces él fue a llevarle un aporte. De manera que muchísimas gracias a Tony, de parte de la familia, le agradecen también. Así que ojalá y otros empresarios de San Francisco puedan ir en auxilio de esta niña, porque es una niña, tiene 24 años, pero no ha podido desarrollar nunca la adultez, de manera que sigue siendo una niña y ha pasado mucho trabajo. Creo que, tengo que decirlo, creo que Dios ha sido injusto con ella. Vamos al tema. Miren, bueno, para yo no ser injusto con las autoridades actuales de INAPA, tendríamos que comenzar en el sentido de saber cuánta agua tenemos en San Francisco. Si tenemos la misma agua que teníamos hace 10 años y el crecimiento poblacional que hemos tenido, si tenemos un control de eso, porque yo creo que hasta eso tenemos nosotros que medirlo. cuánta agua tenemos ahora, cuánta agua vamos a tener en 10 años y cuánta gente podemos recibir en San Francisco dentro de lo que nacen, de lo que llegan. Entiendo yo que eso también debería ser importante para poder cumplir con una parte de los servicios. Si ustedes se dan cuenta, San Francisco ha crecido por todas partes a nivel de viviendas, muchas casas, muchas casas por donde quiera, muchas casuchas, mucha tierra que se la han robado, fincas completas que se la han robado y ahí hacen una casucha. Se roban una finca y vengo yo que tengo una familia, me desprendo de mi familia y entonces hago una casucha con otra familia. Y ahí se hace un barrio. Y ese barrio demanda de servicios como el agua potable. Pero, y están las conexiones para ese barrio. ¿Se planificó ese barrio? Pero, evidentemente que no. Como muchísimas organizaciones aquí también que se hacen sin planificación. Entonces, parte de eso es la falta de sinceridad de la autoridad que debería, miren, yo voy a ser aquí honesto. Si yo fuera funcionario, yo no recibiera ninguna institución sin un estudio primero. Y yo, mira, ah, sí, mira, para que me ocupe aquí y nada, para no, dame un estudio. Vamos a hacer un estudio antes de yo recibir eso para saber qué estoy recibiendo. Y explicarle a la gente cuál es la realidad del agua en ese lugar. Y hablar con datos, pero científicos, no que tú te lo inventes como se están inventando los datos de la delincuencia, que se lo inventan todo el domingo. Hagan un informe y dirán que bajó un 10%. Científicos. Entonces, lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, hay sectores que nunca se eleve el agua, nunca se eleve el agua. Hay sectores que nunca tienen agua. Y hay sectores que son intermitentes. Entonces, esa parte es precisamente porque los pueblos, específicamente aquí en la República Dominicana, no han sido planificados. Su crecimiento poblacional de vivienda no ha sido planificado. Y entonces tenemos una deuda. El acueducto de San Francisco de Macorís data de cuando Trujillo. En el 72, por ahí, comenzaron a ser los 70, 72. No, pues entonces ya no era con Trujillo. Pero es que hay tubería de Trujillo. El acueducto de Coava fue con Trujillo. Fue en el 40, por ahí, que lo hicieron, el de Coava, que suple una gran parte de San Francisco de Macorís. Yo evito la tubería. Pero yo recuerdo que abrieron zanja en la década del 70 para meter tubería. Lo que no te ha... No sé, ahora estoy confundido. No sé si era el sistema cloacal o era el pluvial. Tiene que ser el cloacal, porque el pluvial... Ahora estoy confundido. El de agua potable fue con Trujillo. Y Lionel... La gente se le olvida la cosa. Lionel, que trajo un acueducto desde aquí, desde Senoví. ¿Se acuerdan? Que rompieron toda la avenida. Presidente Antonio Comán Fernández. Y entonces instalaron aquí, por aquí arriba, un tanque. En la calle Salcedo. No, en la calle José Reyes. Arriba hay un tanque. Entre la José Reyes y la Inver. Y aquí salía Atenares también. Un tanque azul que ustedes ven ahí. Entonces, ese trabajo ayudó un poco, pero falta más. Entonces, los funcionarios, por ejemplo, de INAPA, cogen esos puestos y después no encuentran cómo responderle a la gente. Yo creo, y con esto concluyo, yo creo que por más que lo intenten, si no hay una inversión millonaria, millonaria no van a poder resolver. Siempre va a haber un problema. Están tapando tubito, pegando tubito con PVC, eso no funciona. Correcto. Señorita Carolina Rosa Medina, buenos días. Buenos días. Buenos días, Amado José Rosa. Te va a dar frío hoy a ti. Sí. Ya le escribía. A que manipule el aire. Sí. Buenos días, Jerián. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Final de mes, 31 de agosto, muchachos. Ya estamos a septiembre. Y así avanzan rápido los días, Amado. Adelante con el tema. Sí, precisamente el tema del agua que de manera constante, nosotros lo tocamos acá, por la escasez que presentan algunas comunidades, algunos sectores. Y ciertamente y lamentablemente, INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado en nuestro país, que tiene que ver con la garantía del agua. Ha sido una institución, ha sido una institución que la conocemos por el poco personal que tiene, por la poca cantidad de recursos que recibe. Y la verdad no logro entender por qué es así. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de un tema de salud pública. Estamos hablando del líquido vital y estamos hablando de lo que necesita el ser humano día a día para poder resolver sus necesidades básicas en el hogar. Y ni decir de supervivencia, porque sin el agua no se puede vivir. Y vemos que a esta institución y sus dependencias en las diferentes ciudades, no se le presta la debida atención. Ustedes se creen que es posible, y nosotros que hablamos mucho del manejo de los funcionarios, del funcionario a nivel local, pero hay otra parte que también tocamos. Ustedes se creen que es posible que una institución como INAPA, en esta provincia, tengan que esperar un técnico para resolver un problema que venga de Santo Domingo. Que son de las cosas que se presentan en honor a la justicia. ¿Eso es posible? ¿Ustedes se creen que es posible que INAPA cuente con 10 técnicos, o no técnicos, sino los que trabajan las aguas negras, 5 para los que trabajan en el agua negra, y 5 para los que trabajan en el agua normal, cuando hay cualquier avería, en la provincia. ¿Tú te crees que es posible? O sea, son cosas que uno le escucha de los funcionarios, que le ofrecen estas informaciones, y tú dices, pero es que esto es inaceptable. Entonces, no logro entender por qué no se le ha prestado la debida atención. Y no se le da la importancia que tiene la institución. Bien, gracias. No, no. Pensé que había terminado. Para pasar unos minutos, cerrar diciendo, recoger, amado. Sí. Lamentablemente, estas comunidades, al igual que otras, que han sufrido y sufrimos de la escasez y de que no llegue el agua a esos sectores, sin que usted, yo le doy un mensaje aquí desesperanzador. Desesperanzador. Desesperanzador, con pocas esperanzas. No se ve, no se ven soluciones, siquiera a mediano plazo, de resolver el problema definitivo del agua. Y no solo es en la provincia, es un problema que se extiende a nivel del país. Qué ríspido. La escasez del agua. Qué ríspido tú has sido. No, pero es la realidad. Es la realidad. A menos que haya una revolución o un cambio, aquí no se vislumbra. A mediano plazo, la solución de la escasez del agua. Y la luz se la llevaron el lunes, un apagón completo, y ayer también. Sí, mi frase, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán. Carolina, y amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz este día. Tenemos un amigo común, que es un pararrayo, y todavía anda diciendo que los gobiernos anteriores son los responsables. Bueno, ya después que cruzó la media de dos años, es suyo. Es suyo. No, no, no. Desde el principio es suyo, porque usted se hizo elegir para resolver ese problema. Es verdad. A hablarte, buenos días. Tan sencillo como eso. Es que la gente no es estúpida. Dame inteligencia, padre, para entender las cosas. No sé que se quiera ser estúpido. Voy a hacer un breve relato, un breve relato para fundamentar mi comentario. Voy a tomar el contexto, voy a omitir cosas, pero es la conversación que se da en un grupo de cohabitantes de un edificio en la urbanización Piña, del cual yo administro. Buenos días. Esto fue el miércoles 28 de junio. En estos momentos se está tirando el camión correspondiente. Se había pedido para el lunes, pero no había podido hacerlo. De todas formas, había agua, aún con un poquito de agua. Lunes 3 de julio, ya pasó del... Hoy se solicitó el camión. Hay napa. No, hombre. Privado. Ellos, todo. Privado. Ayer se tiró el camión día 10 de julio, es decir, cinco días, porque había un camión que se había tirado. El lunes próximo corresponde y luego A, porque ellos se turnan. Sí. Entonces, 14, estamos hablando del día 12 de julio, viernes 14. Hoy se tiró el otro. Habrá que llamar el plomero, porque ahí hubo un asunto. El 14 al 17. Saludo. El camión correspondiente se tira hoy. Y así sucesivamente han planificado su existencia familiar. He ido a Inapa. Me prometieron que iban a entregar los camiones por la cantidad. No llega agua. No reciben agua desde la producción de Inapa. Apenas a esquina de la vía principal. Y cobra Inapa. Le mandaron un informe para que paguen. Están en cobro, solamente cobro. No le importa, yo le pregunto. Pero a usted no le da, no le llama la atención que ustedes cobren lo que no entregan. Así hay mucha gente. Y ayer estaba el director nacional de Inapa más el subdirector haciendo proselictismo político. Que es lo que yo digo, que al precandidato no le agregaron nada a ninguno de los dos. Porque si tuvieran logros o vinieran con ideas de que van a resolver algo, por lo menos este caso. Porque es diario que tienen, interdiario que tienen que tirar. Y entonces hay una nota que dice, atiéndanme esto. Me informan que los camiones de agua, de servicio subió a mil setecientos. Como normal. Aceptado. Ya es una regla que Inapa opera, cobra un servicio que no da. Y el servicio lo dan los camiones por otro costo. Así no, Julio. Así no, todo el que esté ahí. Así no. Porque están negociando a espaldas de la población con los camiones. Y yo lamento a los dueños de camiones que debieran de ser de emergencia. Y soy de los que creen. Que debe existir una regla, una norma por parte de Inapa. Que establezca que los dueños de piscina, para concluir una propuesta. Los dueños de piscina no llenen piscina con el servicio de agua. No pueden quitar las conexiones ilegales en las fincas, que están prácticamente abiertas. Mucho menos en una piscina, en una casa privada. Es un gran arregla de los procesadores de agua. Escúchame. Las piscinas debieran de ser llenadas en un dos por tres, por un camión o dos camiones de agua. Se llena. Bueno. Es decir, organicémonos. Pero lo de ellos es otra cosa. Ya tienen conexión real con los dueños de camiones. Y el Inapa tiene sus reglas con un guardia que le hace el juego de, ¿cómo que le llama? Compulsivamente ir a los sitios a cortar agua. Bueno, gracias Francis. Señores, miren, el problema del agua es un problema eterno. En un país mediocre donde nada funciona. Porque nosotros vivimos en un país... Eso le puede llevar al candidato. Pues a baña. Porque nosotros vivimos en un país donde nada funciona y tenemos que vivir asaltos de mata. Usted tiene... Asaltos. Asaltos de mata. Usted, o sea, dando brinco, en otra palabra. Usted tiene... Usted paga una luz bastante cara, mal servicio, y encima tiene que tener un sistema de energía propio, alternativo, porque la luz se va, a pesar de que tú la apagas y la apagas cara. Usted tiene agua... Usted tiene... Usted paga agua, pero tiene que tener una cisterna, tiene que tener un tinaco, tiene que tener una bomba ladrona que sube el agua al tinaco, porque... Y una que le enrobe a la ciudad también. Una que le jale a la ciudad. Sí. Porque, en definitiva, no funciona tampoco el agua. Y así todos los servicios. O sea, en definitiva, de alguna u otra forma, este es un país donde las cosas no funcionan. Pero algo tan necesario para la vida diaria como el agua es un servicio que las autoridades tienen que tener más en cuenta. La verdad, y hay que recargarlo, la ineptitud de los funcionarios de INAPA para poder proveer mínimamente de agua, porque antes no se veía tanta discusión, tanto pleito, tanta queja por el tema de que no tengo... Ustedes no me escucharon en una ocasión, porque en este periodo cambió todo. Los lugares recibían agua cada cierto tiempo, una o dos veces a la semana, y resolvían con sus cisternas, resolvían con sus tinacos, pero ahora es todos los días, todos los servicios. Lo mismo que ha pasado con la basura. Ellos alegan, Amado José Rosa, que la población creció y que se ha debido de redistribuir, y hablan de algunos sectores nuevos, urbanizaciones nuevas, que no les permite que el agua llegue como llegaba antes a todas las comunidades. Mentira, sencillamente porque el crecimiento es paulatino. Es cierto lo que decía Yerlán a principios, más temprano en la mañana. Si usted tiene... Es que hay que entender que también ha habido un crecimiento y eso afecta, pero eso debió preverse, porque eso se veía venir. Por ejemplo, si usted tiene una barrica de agua para cuatro familias, y usted divide 55 galones, que es lo que coge la barrica, entre cuatro familias, te va a dar como a 13 galones por familia. Si tú le agregas dos familias más, eso se baja a nueve. Y si tú le agregas dos familias más, eso ya va por cinco, cinco galones. Entonces, es cierto. Pero eso se puede prever. Eso que yo estoy diciendo se puede prever. Y se puede prever resolviendo el tema de las averías, resolviendo el tema de que nadie reciba o se aproveche más que otros sectores de las aguas, o empresarios que viven del manejo de las aguas, que se aprovechan de eso. O sea, hay una serie de cosas que se pueden... ¿Cuál es el costo que se le ha incrementado al dueño del camión? El combustible es el mismo. Sí, un poquito, digamos. Y los mismos repuestos hace tiempo que subieron el tope a donde ellos han querido subirlo, y es lo mismo. Y le suben 200 pesos al agua que ellos buscan desde donde viene el agua a la ciudad. Sí, pero nosotros, y me gustaría preguntarle quizá a algún experto en agua. Se están pasando. Yo no soy experto en agua. Yo no sé de eso. Pero, me gustaría preguntarle a algún experto, pero también tienen que demostrar que es un experto. Un ingeniero hídrico. Sería, ¿verdad? Un hídrico. ¿Cómo está el agua en el país? Ustedes han pasado... En cuanto a cantidad. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando ustedes pasaban por Bonao, que veían esos ríos con agua. Sí. ¿Pasen ahora? Sí, eso. O sea, pero no es que me crean a mí, no me crean nada. No, no, no. Cuando usted vaya pasando conmigo... No hagas esfuerzo porque todo el mundo te crea. No, no, no. Nadie tiene que creerme en nada. Oye, no hagas esfuerzo porque todo el mundo te crea. Y tome, aunque tú dirás, bueno, pero el río Jaya no es potable. Sí, pues entonces vayan a Cuava. No, pero el río Jaya es potable. Vamos a Jima. Es potable. El río Jaya se daña cuando llega a la ciudad. Mira, el río Jaya aún se daña con la ciudad. Es la que aporta parte de las aguas que llega al Camus y a Jima. Sí. Porque se interconectan en algunas de las comunidades. Y es lo que va, incluso Camus pierde una parte en la costa porque se va al mar si no se utiliza. Entonces, con eso es la interconexión de agua. Por eso es que hay que proteger las cuencas para que fluyan las aguas, para que reduzcan el nivel de impacto de inundaciones. Es todo un asunto común. A eso me refiero, Francis. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, porque tenemos que ser justos, hay que ir, señor, a los ríos. Los ríos están secos, secos. Jaya, tú, en cualquier lugar, tú lo pasas con un brinquito. Y Jaya tiene un efecto inmediato por el impacto que nosotros le causamos y los propietarios de fincas y de terrenos que están cercanos a la riada, creen que eso les pertenece porque pasa detrás. Por ejemplo, los carguas, ¿quién regula los carguas? Nadie. Y Napa y Medio Ambiente es que los regula. No hay que ver. Pero también las aguas subterráneas se afectan con el desperdicio. Y Napa y Medio Ambiente son los reguladores del uso y explotación del agua. No, y la conciencia ciudadana, señores. Yo vine el domingo con el aguacero. Pero me cogí el aguacero bajando de la loma, pero tenía que pararme en un banco, que no voy a decir el nombre porque tampoco quiero llegar a estrés. Y había una persona limpiando el banco con una manguera tirada en el frente del... Y que me entrellase otra cosa... De la manguera. Y yo le dije, ay, pero no la desperdicia, que tenemos una gran escasez de agua. Y lo que me dijo fue, pero usted no ve que está lloviendo. Ella entiende que como está lloviendo, esa agua que va a caer va a llegar de alguna manera. A su manguera algún día. Pero, señores, es un problema de conciencia. Lo mismo pasa en los car wash. Lo mismo pasa en los car wash. No hay necesidad de coger una manguera de tres octavos o de una pulgada tirando agua. Tirando agua a todo lo que da. Yo le mandé al eficientísimo director de Napa. Vice-subdirector. ¿Qué es lo que es? Loga. Su director nacional. Un momentito. ¿Por qué es superlativo? No, porque a mí me gusta aglagar a los amigos. Pero hay algunos aspectos que en honor a la justicia hablábamos ayer, amados. Sí, sí. No, 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 claro. Él tiene uno de los lugares. Que no todos se van a descargar a él. Él cogió un gancho. Un gancho. Eso fue lo que pasó con Loga. Yo le mandé hace un tiempo a Loga un video de un vecino que tengo que los sábados por la mañana comienzan a limpiar el parqueo del edificio con una manguera y la sueltan ahí. ¡Guau! Y se la mandé. Mira, amado, es rapidito, muchachos. Yo envío una foto. Vi que tú comentaste, Francis. No, pero... Escucha, amado. Oye, escúchame. Lo bueno de todo esto es que cuando uno tiene funcionarios como Loga, las cosas no llegan a poco peores. ¿Por qué tú qué hizo estar con eso? Mira, amado, en el día de ayer salía este editorial en el periódico El Haya, de manera digital. ¿Es un editorial? No, míralo aquí. Ah, bueno, también está en la portada, pero yo lo tengo digital. ¿No es eso? Esa foto no la tomaron. Esa es una parte del río Haya. Y se hace... Miren, muchachos, en resumen, hace, recoge y hace un planteamiento de las diferentes autoridades, Francis, el interés de muchas de ellas de sanar todo lo que tiene que ver con el río, las aceras, los bordes del río, la movilidad de estos ciudadanos que están en las inmediaciones, lo que se piensa hacer para la recuperación del Haya. Menciona algunos funcionarios de importancia de la provincia que han estado en este proceso, entre ellos Franklin, Dorina como coordinadora de gestionar todo lo que tiene que ver con el saneamiento. A lo que está afectando. Bueno, Dorina no está pirando. Yo no sé dónde está Dorina. Yo le envié este reportaje a producción ayer y le decía a nuestra distinguida productora, mira este tema que es interesante, vamos a coordinar a ver si encontramos, a ver si encontramos y sabemos si Dorina está viva. Yo le ponía así. Mira el planteamiento y la pregunta que hace el editorial. Escucha, Amado. Con estas condiciones, se abre la pregunta, ¿quién está dispuesto a liderar, a asumir de manera real? No es a salir y que yo estoy sembrando una matica, porque esa no es la solución del río. Entonces, ¿qué tenemos para solucionarlo? Te voy a decir.